Hola amigos, buenos días. Bienvenidos al canal Mundo Estelar. Estas son las noticias de Acontecer Internacional. Corea del Norte prepara el posible lanzamiento de un misil balístico submarino. Imágenes satelitales han mostrado actividad en el principal astillero submarino de Corea del Norte, en una posible señal de que el régimen comunista podría estar preparándose para probar un misil balístico de lanzamiento submarino SLBM, según sus siglas en inglés, informó un grupo de expertos de Estados Unidos. El indicador principal que sugiere los preparativos para el lanzamiento de un SLBM es la presencia de embarcaciones en el astillero de Simpo, en la costa este norcoreana, incluida una que se asemeja a los barcos utilizados anteriormente para remolcar la barcaza del banco de prueba hacia el mar, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales CECIS. Otro indicador podría ser la presencia de no uno, sino dos submarinos de la clase Romeo anclados dentro de la bahía de la base submarina en la isla de Mayán, frente a la costa de Simpo, dijo el CECIS en un informe en su página web Bellón Parayel, citando imágenes satelitales del astillero tomadas el viernes. Estos aparentes preparativos de lanzamiento podrían indicar la muy especulada sorpresa de octubre, que sería consistente con los datos históricos de Bellón Parayel que muestran mayores provocaciones alrededor de los años de elecciones presidenciales en Estados Unidos, dijo el informe. Una prueba de SLBM ha sido considerada uno de los actos provocativos que podría llevar a cabo Corea del Norte, junto con el lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Algunos expertos han advertido que Pyongyang podría realizar provocaciones como una sorpresa de octubre, antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. Las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington se han estancado desde que la segunda cumbre en Hanoi, entre el presidente de asuntos de estados norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, terminó sin un acuerdo en febrero del año pasado. Gracias por visitar el canal, compártelo y suscríbete a Mundo Estelar.